Es interesante un partido que va a dar mucho que hablar porque es muy difícil la cancha de Boca Unida de Corrientes. Sí, bueno, estamos en la recta final, así que estos dos partidos son muy importantes para tratar de sumar puntos y acumular para la temporada que viene. Casualmente sobre eso, ¿no? La mente puesta en estos dos partidos, pero pensando también en lo que puede ser la próxima temporada en cuanto al promedio. Sí, más que nada, lo más importante pasa por eso, para tratar de sumar y seguir engrosando el promedio, que la temporada que viene va a ser muy dura y va a estar muy difícil por el tema de lo que peleamos. También hay que pensar quiénes serán los nuevos compañeros, hay que pensar quiénes vendrán a ponerse la camiseta de gimnasia para de esa manera tratar de zafar de toda esta problemática, ¿no? Sí, eso, bueno, ya depende del cuerpo técnico, de los dirigentes. Uno trata de, bueno, ahora terminar la temporada de la mejor manera posible. Si es mejor, si es jugando mucho mejor, así que la mente está en eso. Después, quien venga la temporada que viene ya son decisiones de otros. Hablando de jugar casualmente, ¿vas a jugar, digamos, como volante, no vas a estar en la defensa o alguna modificación en cuanto a eso? Sí, vamos a ocupar el, vamos a hacer el sistema que utilizamos con Rosario Central, así que va a ser más o menos como defensor y volante, una posición que me gusta, así que esperemos que salga de la mejor manera. La proyección continua para respaldar el trabajo de Urresti y ayudar también al otro Ferreira en el fondo. Sí, así es el trabajo que tengo que hacer cuando tenemos la pelota, ser apoyo para Urresti, como dijiste, y a la hora de defender estar al lado de Nico.